Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, señaló que su declaración sobre el pacto federal no fue el anuncio de su salida. Lo que realmente pasó fue que respondió a una pregunta expresa de un reportero. Todo surgió al hablar sobre el sistema de salud y explicó nuevamente que lo que cuesta son 13 mil millones de pesos, 8 mil puestos por la federación y 3 mil por el estado. Insistió, no está dispuesto a entregar este sistema. La solución para el mandatario es que exista una asamblea con los gobernadores del PAN y analizar la ley fiscal. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. En el estado de Guanajuato se han registrado 10 agresiones a periodistas en el primer semestre del año de acuerdo con artículo 19. Estos casos se suman a los 249 a nivel nacional. El informe de la Organización de Derechos Humanos señala que en el país cada 17.4 horas se registra una agresión contra periodistas. Los cinco estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron Quintana Roo con 26, Ciudad de México con 25, Guerrero con 22, Oaxaca y Veracruz con 19 cada uno. A diferencia de otros alcaldes, la presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, no se quejó del recurso que pueda llegar de la federación. Defendió que siempre al cambio de sexenio puede haber retrasos y complicaciones, pero negó que se trate de un tema de colores en los partidos políticos. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de la semana, mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.